nicolás maduro y su tado cabello han ido demasiado lejos buenas tardes buen día buenas noches no importa la hora ni el lugar en donde te encuentres lo importante es que estás aquí y que en estos próximos 15 16 20 minutos que dura este vídeo eso va a depender de ustedes nosotros vamos a buscar cuáles serán las consecuencias que tendrá ya ese pueblo reprimido por esta dictadura por estos maleantes por esto se das por estos delincuentes el chavismo cuáles van a ser las repercusiones para venezuela con lo que viene ahora sí eeuu acaba de de responder a que esto de las acusaciones que han hecho en contra de un del oficial estadounidense también mexicano que fue arrestado por diosado cabello y que fue presentado en una yo diría una burla de rueda de prensa el día sábado una cosa que todo el mundo sabe que dios dado cabello y estos señores no tienen ningún tipo de ningún tipo de credibilidad a nivel internacional por eso que cuando escuchan a dios dado él dice y dice y dice que si usted no vaya a creer porque dios dado está claro de que nadie le cree ni ni los propios venezolanos que son chavistas creen todas estas alucinaciones creadas por estos señores en venezuela no hay nada el plan que hay para venezuela es un plan maestro que sólo que no entienden lo que no creen el que no cree porque es porque está quizá está pensando yo sé que de buen corazón no crea hay gente que de buen corazón no creo no porque sean chavistas por el estilo sino porque dicen pero no espérate porque yo no veo ningún movimiento todos igual nadie hace nada pues miren ese falso positivo ya program proclamado como un falso positivo que ha traído ahora el parlamento europeo se reúne el próximo martes sólo que mucha gente no quiere ver que cada cada paso cada día se logran mirar si son mil pasos para derrocar a esos delincuentes del chavismo a mencolas maduro diosodo cabello bradimir padrino y comparsa y todos los del cn todo el tsj todos esos delincuentes y tienen que ir a cárceles internacionales a purgar penas de toda la vida 20 30 40 50 o todo cadena perpetua si son mil pasos diariamente se dan 5 6 7 8 9 si llevamos 400 pasos nos faltan 600 pero son 600 y los 600 lo vamos a dar y vamos a darnos 600 a 1.000 porque después que se los saquemos ustedes verán cómo vamos a venir todo y todito todito y nos vamos a burlar frente a ellos cuando estén frente a un juez si no se ponen creativos y utilizarlas más y ahí entonces vamos y lo cremamos en el mar caribe y lo tiramos todo en el mar caribe lo cremamos y listo en el mar caribe salimos de estas ratas que no le han hecho nada bien a la humanidad miren el parlamento europeo si mes es un poco porque hay gente que no cree el parlamento europeo españa ya está solicitando el gobierno de españa el señor pedro sánchez que todos los días era una galleta una galleta maduro una bofetada todos los días su aliado por cierto el cual su país el presidente de españa el congreso del presidente de españa aprobó a que el mundo consuelo fue que ganó por cierto españa dice que es falso totalmente falso lo que dios dado cabello dijo en una rueda de prensa de que dos jóvenes españoles fueron utilizados por el centro nacional de inteligencia el ceniz el gobierno español negó este sábado que los dos españoles detenidos en venezuela pertenezcan al centro nacional de inteligencia es fácil de demostrar eso es fácil como ha asegurado el ministro de interior de venezuela al informar sobre su arresto bajo la acusación de que trataban de llevar a cabo actos terroristas fue fuente del ejecutivo español del gobierno han asegurado a efe que los dos detenidos no son del cni aunque por el momento no han podido precisar más detalles sobre las detenciones porque españa españa los españoles están exigiendo a venezuela exigiendo la no pidiendo la venezuela que responsablemente muestra algunas credenciales de ellos para hay informaciones que están cortas que no están completadas y ellos quieren saber el ministro de interior de venezuela dios dado cabello ha informado de la detención de dos ciudadanos españoles tres estadounidenses y un checo implicado en una supuesta operación que tenía como objetivo llevar a cabo de muestra el magnicidio y en venezuela eso en lo que digo bien españa ya iván gil el que el canciller venezolano se ha burlado de el vicepresidente de la de la unión europea el señor iván gil que es el canciller de venezuela ha dicho que que el señor borrell es vocero del mal y que es doblemente fracasado en sus intentos por dañar al pueblo venezolano o sea que dice este señor que que cuando wide o que este wide o 2.0 que cuando wide o fue 1.0 que da pena que ellos yo sé por el jefe de la diplomacia europea cada vez que ocurre en esto no no iván gil delincuente también no es eso no es eso señor iván gil naturalmente cada vez que ustedes cometen lo mismo que cometen van a salir fuerzas fuerzas a criticarlo de lo peor es que se queden callados y como le estoy le dije al inicio del vídeo si hay que dar mil pasos se van a dar pero se van a dar tal o temprano pero se van a dar el último que hemos conocido aquí antonio ledesma rechazó las acusaciones contra ciudadanos españoles detenidos en venezuela y esa esas dos detenciones de dos españoles que acusa el gobierno de venezuela de intento de atentado contra el gobierno de nicolás maduro que son ciertas esas acusaciones de diosado cabello absolutamente falsas en este es un régimen que ha transformado la diplomacia de estado que se es una furia diplomática una diplomacia tipo carrito chocón ellos van invirtiendo por aquí y por allá a veces lo vas a encontrar buscando cualquier cosita para joder los libres del imperio norteamericano pero también está con sus propios amigos porque no se ha ahorrado de títulos y adjetivos para descalificar al presidente lula o a veces hasta el propio petro o a líderes de la izquierda como el presidente gabriel boli de chile quien más allá de las barreras ideológicas no antonio ledesma es un ex miembro de la cámara de diputados de venezuela dejado de criticar o condenar en los brotes autoritarios de nicolás maduro decir que lo que está haciendo con españa no es nuevo lo ha hecho con presidentes de distintas corrientes ideológicas a veces con felipe gonzález otras veces con aznar el propio pedro sánchez ha recibido lo suyo cuando de una u otra manera ha marcado distancia del régimen de venezuela que cree que puede ocurrirles a estos dos españoles cuál es el trámite ahora bueno es que venezuela nadie está libre de esta acechanza en venezuela hay una suerte de pueblicidio porque todos los venezolanos incluidos ciudadanos otras partes del mundo como estos ciudadanos italianos están a merced de un régimen que está desarrollando un terrorismo de estado no lo digo yo está allí en las conclusiones de la comisión interamericana de derechos humanos que ha calificado de esa manera los procedimientos sanguinarios de nicolás maduro que si es capaz de detener y torturar a niños a menores de edad que puede esperar cualquier ciudadano venezolano español pero es que no sólo se ha metido con la libertad de ciudadanos españoles de cualquier otra latitud del mundo lo ha hecho con las empresas españolas y vean ustedes como los hermanos diabólicos por una parte jorge rodríguez el presidente de esa asamblea nacional desata una andanada de agravios contra españa ordenando que se retiren los cónsules el embajador que cierren las empresas y luego la hermana de isi rodríguez famosa por el cuento aquel de las maletas hace el papel del policía bueno reuniéndose con los gerentes de rexor hablando de nuevas inversiones cuando en venezuela no habrán verdaderamente nuevas inversiones hasta que no haya seguridad jurídica y la gente de rexor o la gente de chevron de cualquier negocio petrolero del mundo tiene que concluir que la vida de niños la vida de seres humanos que están siendo detenidos torturados asesinados vale mucho más que cualquier negocio bancario que cualquier negocio petrolero y cuando ahora sale diosdavo cabello diciendo que encontraron 400 fusiles porque si maria colina está metido en un intento no nosotros no tenemos 400 fusiles lo que tenemos son casi 8 millones de votos que convirtieron en mundo gonzález urrutia en el verdadero presidente electo legítimo de venezuela miren el señor antonio revés ma exdiputado él habló acerca de las maletas recuerden que ver si hace unos pocos meses llegó allá al aeropuerto de barajas con 40 maletas que fue parte de una mediación con al dama para que venezuela pagase a europa una deuda de 176 millones de dólares pero bueno de dólares me imagino de de uno de euros serán que esta persona trabajan como delincuentes dinero sucios y mira el senador scott de eeuu habló de qué va a pasar si maduro nos quiere salir a la buena el señor scott habló en inglés y vtb lo traduce online vamos a vamos vamos a escucharlo lentamente vamos a escuchar al senador scott que ha estado muy muy activo y es un un libertador un hombre que tiene muy buenos principios como político y estado muy pendiente un senador estadounidense que es muy importante maduro vamos a ponerle un poco más bajito para que puedan escuchar dice aquí vamos a ver maduro está tratando de robar las elecciones estoy muy decepcionado la administración de bai de harris no reconocerá gonzález como presidente electo la elección fue un robo claramente todavía estamos luchando para asegurarnos que maduro deje el poder y qué pasa si maduro no deja el poder qué preocupaciones tiene y lo que pasará en venezuela y cómo afuera nuestra seguridad nacional entiendo tu preocupación creo que si maduro no se va seguirá la inestabilidad la economía ha empeorado desde el 2013 8 millones de migrantes dejan el país tenía una economía buena los servicios y los suministros de agua se han quedado mal veo un potencial de migración masiva y si lo confirmo seguiré trabajando con él mis aliados para tratar de mitigar causando bueno aquí otro oficial otro funcionario del gobierno estadounidense habla de que la situación situación que venezolana le produce a otros países que maduro le produce a otros países preocupante mientras tanto del mundo se está debaratando todo el mundo está preocupado maduro se pone a a subirle los honores a estos delincuentes que fueron pero se fueron sancionados por el gobierno americano vamos a escuchar a ustedes entiendan porque que maduro tiene que irse de venezuela todas las instituciones venezolanas porque los gringos ayer pretendieron con sus pretendidas sanciones valga la expresión con sus ridículas sanciones en una actitud verdaderamente hostil que repite los errores que ya han cometido contra venezuela no podrán detener el curso de la revolución bolivariana ni con amenaza ni con sanciones ni con nada ni hoy ni nunca ni jamás no podrán no podrán debilitar ni dividir la poderosa unión cívico militar policial del poder popular el poder militar el poder policial unido como un solo pueblo pueblo en las calles pueblo uniformado defendemos la causa más gloriosa y hermosa que se pueda defender en el siglo 21 oiga oiga somos la encarnación de los gigantes de esta patria de los héroes de los mártires y algo bueno debemos estar haciendo algo bien bueno debemos estar haciendo cuando los gringos desesperados sacan sus ridículas sanciones muchachos por eso procedo como presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana presidente pueblo presidente obrero a condecorar a estos valiosos militares para que sigan en su batalla y si teníamos razones para luchar por venezuela hoy se ha multiplicado por mil las razones por defender a venezuela bueno como podemos apreciar en estos momentos el presidente bueno ahí está condecorando a un grupo a cuatro delincuentes internacionales perseguidos por eeuu y próximamente por la unión europea como le dije joseph word el vocero el vicepresidente el que sabe ahí en la unión europea anda buscando la manera de que venezuela sea llevada ante el parlamento europeo para debatir el martes respuesta de la unión europea situación de venezuela o sea ya aquí los países de la unión europea se van a unificar para dar su para dar su referido referida sanciones y de declarar ya de manera oficial al mundo gonzález como presidente yo me imagino que que cuando eso ocurra yo no sé con quién se va a meter maduro no sé quisiera a proceder a condecorar a cuatro valientes sanciones o amedrenta maduro ha perdido la cabeza maduro todos los días está en lo mismo verdad porque que lo que dios dado cabello anda replicando dios dado está temeroso de que en cualquier momento se le vaya de la mano todo y quieren ponerse delante quieren aumentar la represión en contra de la gente y decir que todo es culpa de la oposición aquí vamos a escuchar el comandante señor presidente electo embajador del mundo gonzález rutia el pueblo de venezuela ha depositado legítimamente la confianza en usted usted ha tomado una decisión oportuna y acertada al salir del país porque los héroes de nuestra parte permanecen firme en la avenida de los próceres le sugiero muy respetuosamente que de acuerdo con la ley gestione que el avión decomisado en los eeuu de américa quede a su disposición contando con el apoyo logístico necesario además no duden solicitar los recursos económicos que posee venezuela en el exterior para alcanzar su objetivo también es fundamental garantizar la protección de nuestra líder motivadora la ingeniero maría corina machado parisca con todo respeto y en mi opinión en el futuro cercano es fundamental centrarse en cuatro ejes principales primero la visita a todas las naciones libres y democráticas buscando el respaldo recurso asistencia compra o renta de lo indispensable para hacer valer la constitución y los resultados de las elecciones del 28 de julio 2 la aplicación formal y diligente de los procedimientos legales contra el régimen interino y delincuencial ante la corte penal internacional y los organismos que deben ser más contundentes ante la desgracia que vive nuestro país 3 la coordinación efectiva con nuestra líder motivadora tanto dentro como fuera de venezuela proporcionando a los venezolanos la información necesaria a través de la paciencia resiliencia y expectativas realistas sobre la lucha por la libertad 4 la solicitud formal de los para los países que realmente deseen apoyar cualquier opción estratégica para el 10 de enero o cuando usted lo decida es crucial recordar que lo justo no es un engaño si el régimen ha modificado fechas electorales es posible ajustar otras fechas cuando sea necesario siempre tenga presente la voluntad del pueblo que lo eligió así como la de más de cinco millones de compatriotas en el extranjero que podrían haber votado por usted si se le hubiese permitido participar en el proceso electoral finalmente y no menos importante cuente con la disposición de la reserva en el exilio dispuesta a unirse en la formación de una fuerza libertadora lista para acompañarlo bajo su solicitud bien usted sabe muy bien que la estrategia militar está subordinada a la política y nuestra labor no sería una invasión ni una intervención me encanta me encanta como el señor Beltrán Bielma ese señor con esa seguridad y esa capacidad que tiene ojalá venezuela tenga personas que gobiernen o que administren como ese señor ya saben maduro en las próximas horas yo quiero saber qué van a hacer bueno que van a inventarse casos muchos vasos positivos en contra de italia de francia bueno no se pongan con eso no se pongan con eso a estar arrestando ciudadanos de diferentes países de potencia porque esa gente no le no les cae bien eso verdad y no es que uno no tenga como como estado arrestar a un ciudadano de un país x por hacer lo que por hacer algún delito no eso no está mal pero cuando tú sabes que por represaria que por porque te han puesto que te han puesto aquello en la cara tú sabes que es una venganza que están haciendo están utilizando los ciudadanos de esos países bueno todo el que yo se lo digo todo el que es extranjero váyanse de venezuela todo extranjero váyanse vayan vayan para vuelvan a vayan a otro país o hagan lo que sea por salir de venezuela que lo que viene para venezuela van a ser días difíciles y el chavismo sigue con esa actitud hola delincuente maduro mil veces dijo familia suscríbanse al canal gracias por estar aquí espero que lo hayan pasado bien y recomienden manden los vídeos a sus familiares para que sepan la situación real de venezuela ya saben familia un abrazo a todos un beso y un abrazo feliz día feliz resto o feliz inicio de semana de día no importa abrazo a todos bye